¡Bamba! ¡Bamba! Porque se nos van con los de Nat Geo, National Geographic, se van a un documental, no sé qué, van a hacer un relajo allá en Madrid. Pero señor Fernando, mejor cuéntenos, ¿qué va a pasar en Madrid con Pachamama? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero agradecer al diario presente por todo el apoyo que nos dan para difundir esta noticia. Bueno, hace dos meses aproximadamente estuve tocando en Madrid y en Italia. Logramos contactar y meter un proyecto para Nat Geo, que es la difusión de la música mexicana. Metimos un proyecto que se llama El Son que nos une. Y bueno, hace alrededor de un mes recibimos la invitación para presentarnos en su sede en Madrid, dar un concierto, conferencia con el grupo. Y bueno, ahorita estamos haciendo todas las gestiones para poder llevar el concierto a Madrid. Bueno, porque sabemos de aquí, del periódico fue a Mauricio Valencia que contactó a Nat Geo para un documental de El Niño de las Orejas Gigantes. Pero bueno, eso fue para otro programa. Pero ahorita lo que van a ver y a escuchar los señores de Nat Geo es algo que les va a beneficiar a ustedes, ¿no? Para tomarlo en cuenta en proyectos futuros. Sí, así es. Bueno, National Geographic tiene cerca de cinco sedes en todo el mundo. Una de las principales es la que está en Madrid. Y bueno, eso nos puede servir a nosotros para darle promoción a la música mexicana y poder llevar ese mismo concierto en las otras sedes. Muy bien. Y de todo este entorno, padre, que suena la verdad, pues hay algo, hay algo, un pero, diría uno de los señores de Televisa, de los programas de concurso de baile, pues el apoyo por este lado, ¿no?, que de repente se organizan todos los eventos y vemos que aplauden a todo lo que hay de cultura, pero el esfuerzo es de los artistas tabasqueños, señores. Y ahorita se trata de ayudar y de apoyar a Pachamama, porque, pues si usted tiene una empresa, es patrocinador de todo tipo de eventos, pues qué mejor que recurran a ustedes. Platícale cómo está la situación. Sí, bueno, estamos tratando de conseguir el boleto de tres integrantes del grupo para Madrid. Madrid, obviamente a nosotros al recibir la invitación hicimos gestiones a los institutos de cultura de aquí de Tabasco, al gobierno del estado, y bueno, nos dicen que, bueno, no hay apoyo, no hay absolutamente nada de presupuesto. Y bueno, nosotros sabemos que el grupo tiene más o menos algunos seguidores, y hemos estado invitando a través de un video en YouTube, que lo pueden buscar en YouTube, en la página como Pachamama en Madrid, donde explicamos acerca de ese proyecto, lo que contiene el proyecto, la música que estamos presentando, y bueno, la manera en que nos puedan apoyar, que bueno, es conseguir una cierta cantidad para poder comprar los boletos de avión. Así como tipo Teletón, ¿no? Yo sé, licenciada Norma, yo sé que usted va a apoyarlos, va a estar ahí con ellos, así que hay que respaldar este talento tabasqueño, porque ven que sí están trabajando todos, ¿no?, los artistas tabasqueños, muchas veces vemos esa falta de apoyos, y que de repente los hablan para hacer festivales, y ahí van, pero ya cuando se necesita ese impulso, pues, falta el ya merito, ¿no?, el apoyo verdadero. Así es. Pero algún número, igual para que des alguna empresa que se interese, igual pues para apoyarlos, van a estar en Agio, y los van a mencionar, obviamente. Ah, claro, claro, bueno, el número donde se pueden comunicar con nosotros es el celular 9932-0615-24, o al correo electrónico que es guitarra de son, S-O-N, guitarra de son, arroba yahoo.com. Ahí está, señoras y señores, pues para que nos sigan, o llamen aquí a la cabina Grupo Presente Multimedios, acérquense con nosotros, venga aquí a las instalaciones, de aquí nos enlazamos con el señor sobrino, y bueno, después van a tener también eventos en Guadalajara, ¿no? Sí, regresando, vamos a las fiestas de octubre a Guadalajara, vamos a estar tocando en la plaza de liberación de las fiestas de octubre, los días 6 y 7. Muy bien, ¿ya cuántos años de fundación ya de Pachamama? Pues yo creo que andamos como por los 25, y tenemos 27, entonces... Y los que le falta, ahí sale, ¿no? Y aparte, saber de que también, aquí el señor sobrino, tiene un estudio de grabación donde apoya nuevos talentos. Sí, bueno, este, viendo que en el estado hay mucha gente que tiene muchísimo talento, tiene muchas ganas de hacer música, y bueno, nos hemos unido con un amigo, Juan Garrafa, que tiene también un estudio de animación, hemos estado ahorita trabajando en un proyecto que es el apoyo a artistas tabasqueños, este, produciendo discos, este, arreglando, componiendo canciones, entonces eso es una noticia que vamos a ir trabajando y próximamente se las vamos a traer por acá. Bien, pues señores y señoras, agradecemos a Fernando Sobrino, que estuvo aquí con nosotros. ¡Gracias!